Si no, si no Atordido y abrumado, por la duda de los celos Se ve triste en la cantina, un bohemio ya sin fe Un nervio destrozado, unos nervios destrozados Y llorando sin remedio, como un loco atormentado Por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado El mejor de los amigos, que le acompaña y le dice Ya está bueno, le dijo Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda, mucho más mi corazón Una noche como un loco, murió la copa de vino Que sacó un montante vino, que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero, con el vidrio de esta copa Borrar la huella de un beso, traición que me dio Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza Esta piedra de obsesión Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Tabernero, voy de paso Dame un vaso de tu vino que me quiero emborrachar Para dejar de pensar en ese cruel destino Que me lleve sin cesar Tabernero, dame vino del bueno para olvidar Tú que a todos envenenas cotubre de baje maldito ¿Cómo quieres comprender lo infinito De las penas que da al morir un querer? ¿Acaso nada te apura? Porque tienes la aventura de tener Una dulce compañera que te espera Sin saber que algún día no lejano Se irá con rumbo al arcano Para nunca más volver Yo también tuve un amor que fue grande Quizá tanto como lo es hoy mi dolor Y también sentí el encanto de una boca perfumada Que en la frente y en los ojos Y en los labios me besó Yo también tuve me amada Pero ya no tengo nada Porque Dios me la quitó Ya ves que amargo el destino Que me lleve sin cesar Tabernero, dame vino del bueno Para olvidar Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar otra gota El veneno de su amor